Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Jim's Vlog. Estamos a pocos meses de concluir el año y empezar uno nuevo con toda la energía posible. Posterior a esta larga crisis sanitaria y pensando en esos conceptos de cierta liberación, nacen las nuevas tendencias para la decoración e interiorismo en estas futuras fechas. Acompáñanos a conocer todas estas nuevas ideas para vestir tu casa con las últimas tendencias. No olvides suscribirte para que no te pierdas de más tips y recomendaciones de arquitectura e interiorismo. Sin más, comenzamos con este video. Como bien sabemos, temporada tras temporada, las tendencias en la moda y el diseño han evolucionado y se han ido transformando. Y lo vemos en el pasar de los años. Estos cambios de estilo también afectan en la decoración y el interiorismo. En esta temporada podemos optar por una casa en donde el orden sea el protagonista, así como un estilo al natural, para despertar esa presencia de armonía y amplitud. El mobiliario de igual manera se volverá más compacto, versátil y funcional, y la paleta de colores que manejaremos será elegante, positiva y sobre todo alegre. ¿Estás listo para tener una casa en armonía, llena de comodidad y sobre todo en tendencia? Las emociones. Para comenzar tomaremos en cuenta cuatro emociones clave, el renacer, lo esencial, el nutrirse y la liberación, que es como actualmente se están manifestando en nosotros y nos conectan con las tendencias de estas temporadas. El renacer. Proviene de las ecotendencias y del despertar, donde vemos esta oportunidad de renacer y ver que después de todo existe esperanza, y entrando en contacto con nuestro entorno dando importancia a lo natural, buscando reiniciar o comenzar con nuevas alternativas más cercanas a la naturaleza. El papel tapiz. Este versátil material se está volviendo de gran utilidad al rescatar y revivir espacios de nuestro hogar, de una manera elegante y muy económica. Además de su incontable variedad de presentaciones, se vuelve muy cómodo a la hora de su instalación, perfecto para incorporarlo en cualquier área que tú elijas. El nuevo minimalismo. Si lo que buscas es un espacio moderno y eficaz, deberías comenzar a prescindir de ciertos objetos que ya no utilices y que solo estén robando tu energía. Quédate solo con lo esencial. La tendencia de nuevo minimalismo se inclina y da importancia a priorizar en su máxima expresión, resaltando así la calidez de lo indispensable, atreviéndose con detalles vivos y positivos, eliminando la idea de un minimalismo frío y sombrío. Jardines en casa. La inspiración de la naturaleza. Buscando estar en contacto con la naturaleza y la vida, este concepto vuelve a recordarles a nuestros hogares la vida que necesitan de una manera al natural, resaltando paredes con jardines verticales, el uso de plantas para decorar en las habitaciones y zonas de paso, para aportar esa frescura y alegría. El confinamiento ha demostrado lo importante que es invitar a la naturaleza en nuestros interiores, rodearse de materiales y texturas naturales, por los que la inspiración en la naturaleza se encuentran en el diseño, la decoración y el mobiliario. Las texturas que te recomendamos son piedras como el onyx, el mármol y el granito, mientras que la madera clara es una de las grandes tendencias en muebles. Los textiles para complementar son el lino y el algodón, así como la cerámica. También las paredes en verde son una de las tendencias decorativas que se asocia con la frescura y la vitalidad. Contempla tu zona de confort. No debes dejar pasar por alto esta zona para crear tu atmósfera de relajación, cuidados para ti en donde te apapaches y te sientas cómodo y despejado, luego de esas largas jornadas de trabajo. Un lugar en donde puedas disfrutar de un buen libro o hasta un área de spa en casa. Un buen ejemplo y muy eficaz a la hora de ahorrar espacio son los muretes bajos acoginados, cerca de las ventanas para contemplar algún paisaje o tu vista preferencial mientras gozas de un claro confort. El gusto por las formas redondas. Otra de las tendencias para próximas fechas serán las formas suaves y curvas sin esquinas, retomando este estilo característico de los años 70's, con sus llamativos muebles, pero en esta ocasión con tonos más naturales buscando esa conexión con la naturaleza de la que ya te venimos hablando, y encajando perfecto con esta nueva tendencia vintage. Los espacios compartidos. El principio de un loft es una tendencia de diseño que llegó para quedarse, ya que tienen la gran virtud de ser ergonómicos y funcionales. Espacios como la cocina, la sala y el comedor terminan fusionándose en un área común bastante útil. Asimismo, los espacios de casas y departamentos se han convertido en gimnasios, oficinas y áreas de entretenimiento. Sin embargo, ante esta fusión es importante no olvidar la privacidad, para lo cual las puertas de vidrio y metal responden a esta necesidad. Nuestra área de trabajo. Después de la pandemia, nos dimos cuenta de lo necesario que es contemplar un área para nuestras diversas actividades, como el home office o videoconferencias, con un correcto escritorio y una cómoda silla que permita una correcta postura del cuerpo, debido a las largas horas que dedicamos a esta sedentaria posición. Así que dedícale tiempo e inversión a un buen interiorismo también en esta área. Te hará sentir más productivo y creativo en tus actividades. Los 70s nunca se fueron. Detalles cromados, acabados brillantes, elementos holográficos y de neón. Pequeños detalles que nos transportarán a esta época dorada del diseño que a muchos les traerá nostalgia. Pero hoy en día, se presentan tanto en piezas de mobiliario como en lámparas y revestimientos, reinterpretando a este estilo al fusionarlo con las líneas contemporáneas de hoy en día. Estilo Japandi. Toma el estilo moderno del diseño escandinavo y lo combina con la elegancia temporal de la estética japonesa, para crear un estilo que reúne lo mejor de ambos mundos. Ambos estilos enfatizan la importancia de crear espacios basados en funciones definidas y con pocas piezas. En lugar de una decoración abundante. Son sus diferencias las que hacen que esta mezcla sea especialmente interesante. Mientras que los espacios japoneses pueden ser demasiado elegantes, los detalles rústicos en el diseño nórdico añaden calidez. El color blanco dominando en todo el ambiente, la madera siendo neutral, los materiales y formas orgánicas con grandes ambientes de espacios abiertos e iluminados y, por cierto, muy cómodos. El mobiliario es de diseño de líneas puras, combinan lo tradicional con lo moderno, priorizando siempre lo funcional. Este será un movimiento del que debemos estar muy pendientes, debido a que estará tomando fuerza y será la clave de la siguiente generación de diseño en el interiorismo. Recuerda que tenemos una nueva sección en el blog, la cual encontrarás como Interiorismo Mágico, en donde por medio de post y videos te revelaremos todos los días tips y recomendaciones para que por medio del interiorismo mágico puedas hacer de tus espacios estéticos funcionales llenos de armonía, abundancia y prosperidad. No olvides suscribirte y contarnos qué te pareció este video. ¿Cuál es tu tendencia favorita para este 2022? Te invitamos a ver más videos sobre tips y proyectos que tenemos en el canal. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros proyectos, además de que te daremos tips exclusivos. Visita gymsblog.com para más información. Te dejamos todos los links aquí abajo en la descripción. Nos vemos en el próximo video.